Productos nuevos para el hogar, de belleza, cocina y limpieza que hay en Dollar City. Tenemos este Potato Masher que es para hacer puré de papa, no lo había visto, yo lo había visto metálico, vale $12,000 pesos y este me pareció interesante. Tenemos este molde para paletas, en este caso dice la palabra congrats y vale $8,000 pesos como para hacer una paletica de chocolate deliciosa con maní. También tenemos esta espátula para ensaladas o para poner la cobertura de una torta por ejemplo, me pareció muy innovadora, vale $16,000 pesos. Tenemos este afilador de cuchillos, nunca lo había visto, vale $14,000 pesos y tiene el compartimiento como para afilar tres cuchillos. Tenemos también este pelapapas, vale $10,000 pesos, nunca lo había visto como en esta calidad, el manguito es como de silicona. También está esta trituradora de ajo, vale $18,000 pesos, yo tengo una pero no la compré acá, no sé la calidad, si no se vaya a oxidar o algo, si alguien lo ha probado me cuenta. Tenemos este molinillo súper bonito de plástico, vale $18,000 pesos, no lo había visto en las tiendas de Dollar City, es de pasta. También está este otro que es un destapador de tapas de botella y no lo había visto en este material, este es como de goma. También están estas boquillas para las botellas, por ejemplo, para poner en el aceite de oliva, en el tarrito en el que viene y este vale $12,000 pesos. Está este sacacorchos, no había visto un sacacorchos en Dollar City, me pareció de buena calidad. Está esta espátula como para sacar el helado, me pareció muy interesante su forma, vale $14,000 pesos. Y también está esta otra que tiene este movimiento para sacar la bola fácilmente del helado y sea muchísimo más fácil ponerlo. Estas pinzas de bambú para poner en una tabla de madurados me pareció muy bonita y esta vale $4,000 pesos, tan solo eso. Están estos cubiertos de madera, me pareció una opción muy interesante, valen $16,000 pesos para cuidar nuestro medio ambiente y no utilizarlos de plástico. Tenemos este organizador de vasos para que se sequen, vale $18,000 pesos, me pareció muy bonito y se ve de buena calidad. Si alguien los ha utilizado también puede comentar. Está este como protector para poner las cosas calientes en la mesa, es como de silicona, hay de varios tamaños. Este pequeño vale, por ejemplo, $14,000 pesos y hay de varios colores. Tenemos estos protectores para las ollas cuando ponemos una encima de la otra, cuando las apilamos y no se nos vayan a rayar. Me pareció súper interesante este producto para protegerlas. Este Lysol que son unas toallitas desinfectantes, no había visto esta presentación y vale tan solo $16,000 pesos. Es un producto muy bueno, yo conozco el de spray pero estas toallitas no las conocía. Tenemos este organizador de repisas, yo conocía uno que era como en plástico y este es como en este alambre y hay blanco y negro, vale $14,000 pesos. Y me parece muy bonito para ahorrar espacio en los gabinetes de la cocina o también en los zapatos, en el closet. Esta afeitadora de tela que vale $16,000 pesos, sí la había visto en videos pero no la había visto físicamente en las tiendas hasta que por fin la pude ver y la compré. También esta bolsa de almacenamiento que es al vacío para ahorrar espacio, es un sellado al vacío, me pareció interesante, vale tan solo $7,000 pesos. Este es manchador en crema de la marca Frotex, vale $4,000 pesos y se pone directo en la lavadora para precisamente pues como desmanchar las prendas y la ropa a color. Está este otro absorbente de humedad, vale $14,000 pesos, no sé cómo funciona, si alguien lo ha utilizado me cuenta porque me pareció como interesante el producto. En temas de decoración tenemos este como portarretrato con esta forma de cruz que no había visto, los otros sí los había visto pero este en forma de cruz no. Y tenemos este sujetador para cortinas con imanes imantado, viene de diferentes formas, este es con una hoja dorada, hay plateado, está súper bonito, yo no lo compro porque no tengo cortinas pero vale $7,000 pesos. Y también están estas otras cuerdas doradas con unos avalorios en las puntas y vale $5,000 pesos, hay de varios tamaños. Está este otro riel, una repisa con un recipiente como para ahorrar espacio también en los estantes de la cocina para poner tarritos, vale $8,000 pesos. Esto de decoración me pareció genial porque es un juego del triqui, como se dice aquí en Colombia y es como un cuadro para ponerle la repisa pero también sirvía para jugar. Está este otro tapacorrientes de la puerta que básicamente es como una tela y tiene unas piedras adentro para que el aire no vaya a pasar y ahí pues como de varios colores y básicamente es como una tripa con piedras. Esta está vaporera para microondas, para hacer los vegetales en el microondas, ahí muestran como la forma de uso y es un plástico pues que tiene sus recipientes. Tenemos este salero y pimentero, es de acero inoxidable, no sé cómo vaya a ser su calidad, vale $16,000 pesos. Si alguien los ha probado y los aprueba que no se dañen, por favor nos cuentan. Tenemos estas pesas para mantel, son estas pesitas plateadas para que el mantel no se vaya a volar, vale $14,000 pesos. Tenemos como estos scrunchies con unos ganchitos que valen $6,000 pesos para hacer peinados en las niñas. Este espejo con aumento de un lado de la marca con aire y tiene como las paticas que se pueden abrir para poderlo sostener en la mesa. Me pareció súper chévere. También tenemos esta peinilla para cuando nos estamos planchando el cabello y poderlo peinar mientras lo planchamos, vale $10,000 pesos. Esta caja de almacenamiento en acrílico vale $18,000 pesos, no la había visto, son dos cajoncitos básicamente para poner productos de maquillaje o algodones, etc. Tenemos este cepillito con espejo que viene con un scrunchie como para meterlo en el bolso, ideal como para las niñas. Tenemos este otro organizador que es de 8 secciones, vale $18,000 pesos y no lo había visto, este está bastante grande para organizar todos sus productos de skincare, por ejemplo. Tenemos esta brocha difuminadora de la marca Trim, vale $6,000 pesos, es la misma marca de los cortaúñas. También tenemos estos copitos que son de algodón biodegradables, no los había visto, se había visto los otros, pero estos que son amigables con el medio ambiente no los había visto y me parecieron muy interesantes. Estas bandas nasales para ayudar a reducir los redonquidos y de pronto la congestión nasal, si alguien los ha utilizado y sirve, me cuenta, vale $8,000 pesos. Este parche para mejorar como los dolores corporales. Tenemos también este aro de luz con un soporte para el celular, vale $18,000 pesos, no me llamó mucho la atención cómo se pone en la mesa porque si no tenemos dónde ponerlo, pues no tendríamos cómo utilizarlo. Pero me pareció muy interesante. Tenemos como esta tira para poner dos maletas en una y como que ahorrar espacio mientras llevas la de rueditas. Está esta lámpara que es de pilas, vale $16,000 pesos. La sacaron de la cajita porque me recuerdo que antes estaban como las cajitas. Tenemos este termohigrómetro y reloj que precisamente es para el tema de la temperatura, la humedad, alarmas y me pareció un producto bastante interesante. Tenemos esta linterna LED recargable, vale $10,000 pesos, vale $18,000 pesos y está también en forma de estrella como para los niños, vale $16,000 pesos. Tenemos este cuaderno con agenda y calendario del 2023 y el 2024 ya para temas de organización. Tenemos estos ganchos o estas agujas para hacer crochet de 3.5 y 4 milímetros y también están estas agujas para hacer las bufandas tejidas súper bonitas. Estos fueron entonces todos los productos nuevos que vi en Dollar City. Sígueme para más.